Los hechos acusados por la Procuraduría General del Estado por asociación ilícita con Odebrecht se refieren a haber mantenido de 2010 a 2017 una red de corrupción con servidores públicos de refinería del Pacífico, Corporación Eléctrica del Ecuador, Petroecuador, Senagua, Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, Vicepresidencia de la República y Contraloría del Estado, para ser adjudicataria y beneficiaria de proyectos emblemáticos de los sectores estratégicos. Son 18 los ciudadanos acusados, entre los cuales sobresalen dos altos funcionarios del Estado, el Vicepresidente Jorge Glass y el ex Contralor Carlos Pollitt. Está con nosotros Diego García, Procurador General del Estado. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Al Vicepresidente Jorge Glass, la Procuraduría lo acusa de haberse asociado a Odebrecht, primero en su calidad de Presidente del Fondo de Solidaridad y Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos, y luego como Vicepresidente de la República, para la suscripción de varios proyectos emblemáticos que se encontraban bajo su coordinación, control y supervisión. En la acusación de la Procuraduría se citan 10 elementos de convicción contra el Vicepresidente Glass. A su juicio, ¿cuáles son los más importantes entre esos elementos de convicción? Bueno, hay que comenzar por tener en claro que la asociación ilícita es un delito que implica la participación de varias personas, la permanencia o repetición de los actos de estas personas a lo largo del tiempo, y finalmente la necesidad de que estas acciones vayan dirigidas hacia la comisión de un delito. Lo que la Procuraduría ha hecho es estudiado a lo largo de la instrucción fiscal y desde antes, desde la investigación penal iniciada por la Fiscalía General del Estado, cuál ha sido el esquema de corrupción utilizado por Odebrecht en el Ecuador. Y de acuerdo con la información que la Procuraduría ha ido recabando desde el momento que inició y a lo largo de esta instrucción fiscal, especialmente en la etapa final de este tiempo que duró la instrucción y la vinculación del Vicepresidente de la República, es que durante los años que van, entre el 2010 y el 2017, existió un esquema de corrupción dirigido desde Odebrecht, que buscaba a través de varios mecanismos el llegar a funcionarios que manejaran los contratos, especialmente en los sectores estratégicos, y a partir de la aproximación a personas claves dentro del procedimiento, pudieran tener acceso a los mecanismos de contratación, información privilegiada dentro de la contratación pública en los sectores estratégicos, y aparte asegurarse, a través de un esquema de apariencia legal, de una protección que llegara hasta el momento en que se producían los informes de los exámenes especiales de la Contraloría. Dentro de este esquema, que tiene varias ramificaciones, una de ellas es clave en el proceso y es la relación con el señor Ricardo Rivera, quien a través de la información que se incorpora en la instrucción fiscal, evidencia una relación cercana, mucho más allá de la relación familiar con el vicepresidente de la República, sin la cual habría sido imposible cometer el delito de asociación ilícita. Pero recordemos que en este momento estamos investigando y judicializando asociación ilícita, y que los elementos a los que me he referido como parte de este ilícito son únicamente esos, y que aún no estamos en el tiempo en el que vamos a tener que demostrar otros delitos que posiblemente sean parte de una investigación posterior, como podrían ser el delito fin de esta asociación ilícita, como cohecho, lavado de activos, concusión, o cualquiera de los otros delitos que afectan a la administración pública y que han sido parte de este esquema de corrupción de Odebrecht en el Ecuador, descrito ampliamente en la acusación particular presentada por la Procuraduría General del Estado. Contra el contralor Carlos Pollitt, a quien se acusa de haberse asociado con Odebrecht para emitir exámenes especiales de autoría sin ningún tipo de responsabilidad en los contratos de esa compañía, se citan tres elementos de convicción en la acusación. Se refieren a los contratos obtenidos por Odebrecht después de que se levantó su expulsión. ¿Cuáles son esos elementos de convicción? Hay dos momentos en la relación del contralor general del Estado con los contratos con Odebrecht. Una primera etapa mientras se desarrolla el proceso de acuerdo transaccional de la hidroeléctrica a San Francisco con Odebrecht, en ese momento el contralor que inicialmente había establecido algunas glosas e inclusive determinado indicios de responsabilidad penal en sus informes, a través de procesos de levantamiento de esas glosas llega a un acuerdo con Odebrecht que está siendo discutido en este momento en el proceso de conclusión específicamente contra el ex contralor Pollitt. Pero posteriormente, como parte de este mismo esquema de corrupción, la compañía Odebrecht llega a un acuerdo con el contralor a efectos de que el resto de proyectos que estaba desarrollando Odebrecht en el Ecuador tuvieran este manto de aparente legalidad, es decir, obtener informes limpios de la Contraloría General del Estado a cambio de gratificaciones que son conversadas con funcionarios de Odebrecht, particularmente con José Conceizado Santos, de las que existen suficientes evidencias en el proceso a través de grabaciones y recolección de evidencia que el mismo José Conceizado Santos se encargó de recolectar en el Ecuador y de entregar luego a la justicia en Brasil. Esta información ha sido incorporada a los procesos en el Ecuador, además de las propias declaraciones de José Conceizado Santos que han sido, si se puede decir, esclarecedoras en cuanto a la relación del contralor con este esquema de corrupción y con la entrega de dineros y gratificaciones a través de compañías que hacían de intermediarias. Porque como parte del esquema de corrupción de Odebrecht, Odebrecht utilizaba intermediarios, sean estos contratistas de Odebrecht, que sobrefacturaban para incrementar el valor de los contratos, o con personas, empresarios ecuatorianos que hacían de intermediarios aunque no tenían ninguna relación con los contratos. En estos casos también es necesario tener en claro que no partimos de informes de la Contraloría General del Estado que nos permitan ir directamente sobre la relación contractual en procesos que podrían, en otros casos, convertirse en enjuiciamientos por peculado, porque precisamente este esquema de corrupción incluía la posibilidad de terminar con informes limpios de Contraloría General del Estado que no dejaran un rastro dentro de la apariencia legal del esquema contractual, sino a través de información que ha llegado posteriormente en delaciones de Odebrecht, en la contribución penal internacional de Estados Unidos o de Brasil. Es decir, que la red de corrupción estaba blindada por los informes del Contralor, y por eso desde acá a rato decían que ya los había auditado. Ahora, por el momento la acusación es de asociación ilícita, pero el fiscal general, Carlos Baca, usted también lo adelantó hace un momento, ha anunciado al fiscal Carlos Baca que también investiga delictos conexos. Escuchemos lo que dijo el fiscal. No se va a reformular cargos porque este es, como les he explicado, el primero o es el principal o el inicial proceso investigativo y se abrirán y están abiertas además y a otras investigaciones sobre lavado de activos, sobre cohecho, sobre potencialmente concusión u otras infracciones. Vamos a investigar absolutamente todo. Si el fiscal no reformula cargos, ¿la acusación particular de Procuraduría en este caso se mantiene igual? Sí, en este caso la acusación de la Procuraduría va a ser por asociación ilícita, pero por supuesto no descartamos y es más, estamos seguros de que van a haber otros procesos penales por delitos más graves que son parte o fueron originados en la asociación ilícita, pero que finalmente fueron los delitos fin. No nos olvidemos que la asociación ilícita es un medio para cometer otros delitos, no obliga a demostrar la comisión de los otros delitos, pero si se llega a judicializar como pensamos que va a suceder en las próximas semanas, habrá que demostrar la existencia de otros delitos como lavado de activos, concusión o cohecho. No va a haber un delito de peculado porque no hay informes de la Contraloría General del Estado que son indispensables para judicializar un delito de peculado, pero con seguridad van a haber otras investigaciones por parte de la Fiscalía que nos lleven a otros juicios. ¿Y no puede haber nuevos informes de peculado? El sistema de los informes de la Contraloría, de acuerdo a la ley orgánica de la Contraloría, están diseñados para que funcionen de otra forma. Normalmente, los procesos de Contraloría cierran toda posibilidad de auditoría o investigación de la contratación pública en el Ecuador, así ha funcionado siempre. Para que eso pudiera cambiar, se necesitaría que la Contraloría, a través de las auditorías que está haciendo en este momento de los procesos de examen especial de la contratación de Odebrecht, llegara a la conclusión de que hubo una lesividad en esos contratos y demande judicialmente esa lesividad. Solamente con declaraciones judiciales de lesividad, sería posible entonces iniciar nuevas auditorías y llegar a la conclusión de que hubiera peculado, por ejemplo, en cualquiera de los contratos relacionados con Odebrecht. Esa es una posibilidad, pero en realidad la ley está diseñada para buscar el cierre de los procesos y no para dejar abiertos los informes de Contraloría General del Estado. Por eso hubo un esquema que se aseguró el blindarse frente a posibilidades de reclamos posteriores. La infracción acusada es de autoría o de complicidad. ¿Son acumulables los varios delitos que se van a acusar? La acusación que ha hecho la Procuraduría General del Estado es por autoría. No hay una distinción. Lo que hay es una determinación de cuáles son los hechos y los momentos en los que intervinieron varias personas porque, como digo, el esquema de corrupción implicaba, por una parte, acercarse a funcionarios públicos específicamente, funcionarios que pudieran blindar los contratos, funcionarios que pudieran dar información de los contratos, pero además intermediarios o contratistas que fueran parte del movimiento del dinero. De manera que hay diferentes categorías de participación, pero todos han sido acusados como autores, no como cómplices. Y, por supuesto, hay la posibilidad de judicializar los otros delitos en los casos en que correspondan. Entre los delitos conexos que se investiga, hay delitos contra la administración del Estado que, según la Constitución, son imprescriptibles. La Procuraduría cita en su acusación la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de la cual el Ecuador suscriptor tiene como objetivo combatir la corrupción que afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo social, la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad, la injusticia y desalienta la inversión y la ayuda extranjeras. El compromiso del Estado ecuatoriano con esta convención obliga a la Procuraduría a no quedarse en la superficie de la asociación ilícita, entonces, es decir, ir hasta el final hacia el objetivo que era el de la asociación ilícita de cometer otros delitos, entonces. Lo hemos venido diciendo desde el principio. La intención de la Procuraduría General del Estado desde que se anunció que existía este esquema de corrupción es perseguir el delito completamente. Estamos claros que aquí hay una afectación al Estado. Ha habido un esquema de corrupción que ha ingerido en altas esferas de la administración pública, incluyendo el control de los contratos a nivel nacional, algo en lo que estamos supuestos a confiar de que se va a desarrollar con absoluta legalidad. Entonces, hay una afectación directa al interés del Estado y por eso la Procuraduría General del Estado se ha presentado como víctima para reclamar una reparación integral, una reparación integral que aún no está cuantificada totalmente. En la asociación ilícita hemos reclamado 40 millones de dólares. Antes habíamos reclamado un millón de dólares en el caso del exministro Alexei Mosquera a través de una acusación particular que fue presentada hace dos meses. Y vamos a seguir impulsando las acusaciones particulares que sean necesarias en la medida en que la Fiscalía General del Estado vaya abriendo las investigaciones, las instrucciones fiscales y vaya vinculando a otras personas al caso, incluyendo los funcionarios o la misma compañía Odebrecht en el caso en que los delitos hayan sido cometidos después de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Este es un camino que recién ha empezado y por supuesto tiene un desarrollo por delante. Diego García, Procurador General del Estado, gracias por acompañarnos en contacto directo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.